Seguimos conversando con Mark Minebu, director ejecutivo de Plastic Ocean Chile, y yo te preguntaba lo que está sucediendo en Rapa Nui, que es como la zona emblemática en este contexto. ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, Rapa Nui tiene dos problemas. Por un lado, es una isla obviamente muy lejos del continente, donde llegan muchos turistas semanalmente, diariamente, que dejan obviamente muchos residuos en la isla. En la isla no hay cómo procesar esos residuos. Entonces, ese por un lado es un problema local. Pero el otro problema que hay en la isla es todo el plástico que llega por el mar a las costas de Rapa Nui. Y ese plástico no es de la isla. Es del continente. Es por corrientes marinas, ¿no? Exactamente, corrientes marinos muy grandes, de miles y miles de kilómetros, y todos los países que están alrededor del Pacífico, que no tienen buena gestión de residuos, el plástico llega al mar, viaja, digamos, 20 años, queda todo fragmentado, como ya le expliqué, y llega allá a la costa. Me tocó verlo. Es impresionante y lo desagradable, Julita y Marc, que debe ser para los isleños, recibir todo el plástico de otros países que ni siquiera lo han generado ellos. O sea, es un basural hoy día la isla de Pascua. Exactamente. La última vez que hicimos allá un proyecto, ese fue en febrero, hicimos una limpieza de playa, y en solo dos horas sacamos 320 kilos de basura. No te puedo creer ese paso. Impresionante. Y eso ocurre toda la semana. Están haciendo limpieza de playa todos los días. Mientras no hay una solución, el plástico sigue llegando a la costa. Ahora, ustedes han hablado de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Para quien no tiene idea de qué es esa frase que hoy día se habla tanto, ¿cómo aplica el trabajo que están haciendo ustedes? Sí, mira, actualmente estamos viviendo la economía lineal. Entonces, extraemos un recurso, lo convertimos en un producto, lo usamos y lo desechamos. Ya. Está convirtiendo un poco en la economía de reciclaje. Como pasa todo lo mismo, al final tenemos el producto, ¿qué hacemos ahora? Ojalá se pueda reciclar. Ya. Y esto se tiene que convertir en circular, que en el momento que toma la decisión de diseñar un producto, ya tiene que pensar qué pasa con ese producto después. Ojalá se pueda reutilizar, ojalá tiene una vida útil muy largo, y cuando ya no tiene más valor para la persona o la empresa, no va hacia un relleno sanitario o medio ambiente, pero vuelve al sistema. Entonces, la decisión no se toma al final. La decisión que algo es circular es al inicio. Ahora, Mark, ¿qué tips nos puedes dar a nosotros que estamos en nuestras casas para ayudarnos a que este plástico finalmente no llegue al océano? Sí, yo creo que una cosa que es muy importante es que tenemos que reducir. Actualmente en Chile estamos reciclando el plástico con 8,5% de todo el plástico. Poquísimo, no es nada. Poco. Obviamente, a través de varias iniciativas, estamos tratando de subir ese porcentaje, pero nunca vamos a llegar al 100%. Entonces, ese tema es que esté muy claro. Tenemos que reciclar lo que hay, pero ojalá también reducir, porque si no reducimos para el año 2050, la cantidad de plástico que estamos ocupando y produciendo se va a triplicar. ¿Triplicar? Triplicar. Entonces, no podemos solo pensar que el reciclaje va a ser la solución perfecta. Pero, ¿cómo alguien reduce en su casa? ¿Cuál sería una idea, pero así en lo concreto que alguien puede hacer en su casa para no consumir tanto plástico? Primero, yo creo que tú ya hiciste el ejemplo de los cumpleaños. Un cumpleaños desestable es lo que pasa mucho, porque lavar platos de no sé cuántas personas es obviamente un problema. A mí me pasó, tenía una comida en mi casa y había pensado hacer todo plástico. Y después dije, no, todo lo hace y vidrio y tendré que lavar. ¿Viste? Pero finalmente la conciencia va cambiando. Exactamente, son pequeñas acciones. Uno piensa, mi granito de arena no vale nada, pero estamos en la situación actual porque fueron muchos granitos de arena, de plástico, y estamos en la crisis ahora. Entonces, reducir la bombilla, preguntarte que realmente necesitas ciertos productos, puedes vivir sin la bombilla. Los platos, también tazas de café. Muchas tazas de café son de papel, pero con plástico adentro. Entonces, se puede reducir. Nos queda mucho por delante. Gracias, Marques, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Cata. Julita, un placer. El lunes ya regresa Eduardo para estar con usted. Ha sido un placer estar toda esta semana contigo, Julita, y por supuesto, esperamos con mucho cariño.